¿Qué tal gente? Ya está nada más, amigo Exlow. Estamos aquí por abrir el sobrecito que nos está dando, por haber adquirido la edición FIFA. Vamos a abrirlo a ver qué suerte traemos el día de hoy, chavos. Muchísimas gracias a todos por darle like. Muchísimas gracias también por compartir nuestros videos. Vamos a abrir el sobre y esperemos si nos salga un Ronaldo, un Messi. ¿Qué viene? ¿Qué se viene? ¡Nada, chavos! No se vino nada en este sobre. Tenemos varias semanas consecutivas que no nos ha salido algún jugador bueno. Es un 78 de media Gilmax. ¡Puf! Nada. Vamos a ver con quién viene acompañado este compadre. Y viene acompañado con... Origi. 78 de media, Sinclair 77, Mesa, Rincón. Esto no nos usamos, esto no nos usamos. Vamos a vender los contratos. Sí nos salieron buenos contratos. Algunos de 28, forma física, una para el equipo de recuperación, cambio de posición también, estilo de química. Este también lo mandamos para allá. Este también, Liverpool. El uniforme de Liverpool lo vamos a guardar. Esto lo vamos a enviar a mercados a lista de transferencia y el resto lo enviamos al club. Ahí está, chavos. No nos salió nada en la recompensa de la semana de los... por haber adquirido la edición Ronaldo. Pues no nos salió nada. Esperemos la próxima semana. A ver si contamos con un poquito más de suerte. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Se despide su amigo Slow. Hasta la próxima. ¡Chau!